Les vamos a invitar a todos ustedes a que tengan listas las preguntas para la abogada Liliana Chóvez. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 096-9355-555. Con la abogada Liliana Chóvez vamos a tratar este tema de las deudas bancarias en tiempos de la pandemia y estos cobros de interés por mora. ¿Cómo está abogada? Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, buen día. Sí, es un tema complejo porque con el tema de la pandemia, pues lamentablemente la economía, no solamente en el país sino a nivel mundial, pues hay una recesión terrible y sí, efectivamente existen muchos inconvenientes por el tema de los pagos, hipotecas, tarjetas. Sí, pero ¿qué es lo que dice propiamente la ley humanitaria, sobre todo en este tiempo de pandemia? O sea, ¿qué es lo que nos ampara a nosotros los ciudadanos? Correcto. La ley humanitaria que ya está en vigencia y que la pueden descargar fácilmente a través de Google. En el artículo 13 específicamente habla de este tipo de casos y lo que se puede hacer es lo siguiente. Primero, si usted tiene una deuda en una entidad financiera, sea de hipoteca, de vivienda, de vehículo, tarjetas de crédito, tiene que el ente crediticio darle las facilidades, sea que directamente lo contacte su oficial de crédito o usted como persona interesada, afectada, que no puede pagar no porque no quiere, sino tal vez porque no tiene los medios, hacer una reformulación, un convenio de pago o simplemente pedir que el banco le dé esa facilidad y que esas cuotas que están pendientes, que podrían ser ahora desde el mes de marzo hasta agosto de este año, que sean puestas a la cola. ¿Qué quiere decir esto? Que esos meses que usted no va a poder cancelar no es que se los va a perdonar el banco, no es que tampoco se van a perdonar los intereses, sino que en la tabla de amortización, que no es más que el listado de todos los meses y el tiempo que usted tiene que cubrir esos valores mensuales, esos cinco meses se los van a poner al final, ¿sí? Ojo con lo que voy a decir también, no significa tampoco que al ente en el cual usted ha hecho ese crédito le va a cobrar intereses sobre intereses, no, porque el interés ya está previamente calculado cuando usted ha hecho un crédito, ha hecho un uso de su tarjeta de crédito o la circunstancia económica que sea. Entonces, no significa que el banco le puede cobrar un valor adicional o incluso estarle llamando y diciendo que tiene recargos adicionales por gastos de cobranza u otros valores que a veces se inventan. Incluso hay una resolución que emitió la superintendencia de bancos, que es el ente que controla justamente a los bancos para que existan este tipo de facilidades para los clientes. Entonces, lo primordial sería que las personas que están en esta situación o acudan de forma personalizada al banco o lo puedan hacer a través de una llamada telefónica o un correo electrónico del banco para que usted ponga por escrito indicando de que quiere una reformulación o un refinanciamiento de esta deuda y que se acoge a lo que dice la ley de ayuda humanitaria. Es decir, que no podrá pagar durante el lapso de estos cinco meses, que ojo, inicialmente serían tres, pero se extendió por otro periodo más. Dos meses más, claro. E incluso hasta por 60 días más. Pero es una forma de ayudarse y, repito, es la forma de indicar a la entidad crediticia de que usted no es que no quiera pagar, sino que a lo mejor se quedó sin trabajo, no cuenta con los medios económicos y tampoco significa que el banco le va a cobrar valores adicionales por este concepto. Ya. Ahora, los invitamos nuevamente a todos nuestros amigos televidentes. Si usted tiene una pregunta para la abogada, pues lo puede hacer a nuestro teléfono 09693 55 555, es nuestra línea de WhatsApp. Inmediatamente, pues la abogada estará contestando y, pues, analizando cualquier tipo de duda que usted tenga. Ahora, abogada, pero en el caso propiamente yo he visto, ahora último, muchos de los transportistas, sobre todo aquellos que tienen, que han comprado vehículos nuevos y que no lo han hecho en instituciones financieras, sino que lo han hecho directamente en las concesionarias. ¿En esos casos también rige la ley humanitaria? También aplica, sí. Esto es importante indicar. También aplica para estos casos. Es decir, la ley humanitaria aplica para las entidades crediticias, llámense bancos, superintendencia de bancos, perdón, cooperativas de ahorro y crédito, que son regentadas también por la superintendencia de Economía Popular y Solidaria y también para entidades privadas que dan este tipo de créditos, llámese en casas comerciales, donde se venden, por ejemplo, electrodomésticos, concesionarias de vehículos, entre otras, que están, pues, facultadas y tienen el permiso respectivo para emitir y dar este tipo de facilidades de crédito a sus clientes. Como repito, la situación es bastante compleja económicamente hablando, entonces, también los clientes se deben acoger a la ley humanitaria, es decir, pedir que se reformule o se refinancie esta deuda para que se la ponga a la cola, al final de las cotas pendientes. Abogada, ya tenemos entonces preguntas de nuestro público. Berito, ¿las tiene? Por favor, adelante, Berito. Nos llegan mensajes, no se olviden enviarnos el suyo también, ahí está el número en su pantalla, somos el puente entre la especialista, la abogada y usted. Aquí está, yo debo cuatro meses de mi tarjeta, quiero ir pagándome esa mes, pero el banco dice que debo pagar todo de una, de una vez refinanciado. Dice, ¿es legal? No, no es legal. Primero porque, repito, ya está en vigencia desde el mes pasado, la ley de ayuda humanitaria ya está publicada en el registro oficial, entonces usted lo que debe hacer es enviar probablemente un correo electrónico o si puede acercarse de forma personalizada y acogerse a la ley de ayuda humanitaria indicando sus circunstancias económicas, domésticas y que no se le puede cobrar valores adicionales y menos aún pagar el total de la deuda, si es que obviamente usted tiene algún problema económico. Lo máximo que tal vez le podría decir la entidad crediticia es que llegue a una fórmula de pago. Por ejemplo, puede decirle pague un 20%, negociar en todo caso entre el cliente y la entidad pues que le ha hecho este crédito que es la emisora de la tarjeta de crédito para que usted pueda solucionar este impase, pero obligarle a pagar el valor de la totalidad no se puede en este momento. Caso contrario, usted tiene que denunciar directamente a la superintendencia de bancos. Si es el caso que esta tarjeta de crédito pertenece a una cooperativa de ahorro y crédito no es ante la superintendencia de bancos sino ante la superintendencia de economía popular y solidaria. Tenemos abogada una pregunta sobre una tarjeta, perdón, no es tarjeta, un crédito en una cooperativa que me ofreció meses de gracia, entre comillas, en los meses de pandemia y resulta que debo pagar intereses. ¿No explicaron eso? ¿Cuándo ofrecieron los meses de gracia? ¿Es legal? Bueno, ahí hay algo que se debe verificar y que lo he dicho también en anteriores entrevistas acá. A veces no nos permitimos leer todos los convenios que a veces establecemos o los contratos, ¿no? Probablemente, no sé si sea este el caso, pero en todo caso revise el convenio privado que se hizo entre las partes cuando se autorizó este tipo de crédito bajo qué circunstancias, bajo qué cláusulas se establecía estos meses de gracia. ¿Y si fue vía telefónica, abogada, si no fue? Bueno, si fue vía telefónica, la persona, pues en este caso el cliente, puede solicitar a la entidad crediticia porque ellos tienen la obligación de grabar esa conversación porque sería la prueba de ellos de que usted como cliente ha aceptado acceder, por ejemplo, a un crédito o a la aceptación de la emisión de una tarjeta de crédito. Entonces, y el banco está en la obligación o la entidad financiera que sea o cualquiera privada que ésta sea de indicarle al cliente cuáles son las normas, las reglas que se van a establecer entre las partes para que el cliente decida aceptar o no. En todo caso, si se siente afectado o afectado, adicionalmente de denunciar en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, porque esta es una cooperativa, puede también denunciar en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y también puede acudir a la Defensoría del Pueblo. Tenemos más mensajes, abogado, vamos para contestar a todos. Buenos días, una pregunta. En mi estado de cuenta, en mi tarjeta de crédito, no me mandaron las cuotas de marzo y abril de las cuotas diferidas. Entonces, yo pagué el total de lo que me mandaron y ahora me están cobrando intereses de los dos meses que no pagué esas cuotas. Pero, ¿cómo voy a pagar si no reflejaba en mi estado de cuenta? Bueno, precisamente si no reflejaba en su estado de cuenta, es la prueba que usted tiene para acercarse al banco o hacerlo vía electrónica, tal vez escaneando ese estado de cuenta o reenviándolo, indicando de que no se le cobró esos meses, porque recordemos de que había, pues, legalmente, por disposición del Poder Ejecutivo, ciertas directrices de que no se podían cobrar esos rubros por intereses u otros durante los primeros meses de la pandemia. Ahora ya tenemos una ley, que es la ley de ayuda humanitaria, pero se puede valer justamente de ese estado de cuenta. Entonces, automáticamente se asume de que esta entidad crediticia le dio la facilidad a este cliente para que pueda suplir su deuda en lo posterior. Que, repito, no significa que le va a perdonar el valor. Es decir, el valor base más los intereses que previamente ya están calculados. Lo que no se puede cobrar es interés sobre interés. Es decir, si no pagó en el momento que le correspondía, porque ya sabemos lo que ocurre a nivel mundial, no significa que ese banco o esa cooperativa le puede cobrar adicionalmente otro valor de interés. Clarísimo. Porque se sobreentiende de que ya estaba, pues, bueno, en este caso se le está dando la ayuda a esta persona para que pague en lo posterior, en los meses o al tercer mes. Buen día. Al haber hecho un refinanciamiento y no poder pagar, ¿qué debo hacer? Bueno, si ya hizo un refinanciamiento, asumo por los 60 días que inicialmente se hablaba, por la época del coronavirus, pues, tiene que volver a insistir en el banco con su oficial de cuenta, oficial de crédito, para que le vuelva a hacer otro refinanciamiento, porque este es totalmente válido. Hay una disposición de la Superintendencia de Bancos y Seguros, una resolución administrativa, que así lo establece, y además se puede amparar con lo que dice la Ley de Ayuda Humanitaria, porque se prevé que probablemente hasta agosto, que, asumamos, dure un poco esto, pues, se puede acoger durante ese lapso de los cinco meses de marzo a agosto para poder tener stand-by esos cinco meses y ponerlos a la cola en lo posterior de la deuda, pero, repito, no se puede cobrar más intereses. Ok, tenemos otra pregunta por mi lado, esta es la última, abogada. Buenos días, una consulta, por favor. Yo mantengo una deuda hipotecaria con un banco y me llamaron a decir si me quiero acoger a los meses de gracia, sin embargo, cada mes de gracia, entre comillas, yo pagaría 145 dólares de intereses. ¿Eso es legal? No, no es legal, porque si estamos hablando de que existen meses de gracia, como ya lo dijimos inicialmente, es una ayuda que fue dispuesta por el gobierno, porque es una situación realmente emergente. Cuando uno tiene un crédito, ya están calculados los intereses, bueno, entre otros rubros que se cobran por parte de las entidades crediticias, entonces, no es legal aquello. Si ya se acogió a los dos meses de gracia y no puede continuar pagando hasta dos o tres meses más, como ya lo dijimos hasta agosto, tiene que volver a solicitarlo y el banco no puede estarle cobrando adicionalmente otros rubros que, repito, ya fueron calculados en el momento oportuno a través de una tabla de amortización, ¿Qué esto significa? Pues que son los valores calculados mensualmente y durante los años que dure la deuda, por cualquier concepto que este sea. Así es, abogada. Bueno, nos invitamos también nuevamente a seguir enviando sus mensajes al 09693-55555. Abogada, aquí hay otra persona que nos dice, Buen día, quiero cortar un plan de internet fijo. Ya he hecho todos los trámites correspondientes, pero sin embargo, la empresa se escuda en que ya han pasado a la oficina mi solicitud. Sin embargo, siguen cobrando y cobrando. Me veo obligado a pagar ya que me van a enviar negativamente al buro de crédito. ¿Qué puedo hacer en este caso? Ok, a ver. En los temas, como en el caso, siempre hay una fecha tope de corte, ¿no? Y esto es importante que sepan también los clientes y que pregunten, porque a veces ocurre de que queremos cortar un servicio, por ejemplo, de telefonía o celular, lo que sea, cuando ya se ha pasado la fecha del corte del mes, lo cual significa que muchas empresas lo que dicen, no, de acuerdo al contrato, usted está en la obligación de pagar el mes completo pese a que va a cerrarlo pasando dos días luego de la fecha del corte. Y esto es muy importante que las personas aprendan a prever, si cabe el término, ¿no? Porque son políticas internas que tienen muchas entidades y usted como cliente así también lo ha aceptado. Ahora, si existe demora por parte de esta empresa y lo cual implica de que esta persona tiene que obligarse, entre comillas, a seguir con el servicio, tiene que acudir a las instancias legales pertinentes. En este caso, poner una denuncia en la Defensoría del Pueblo porque le están dando un mal servicio como cliente. De acuerdo a la Biblia de la Defensa del Consumidor. El problema es que muchas veces uno denuncia y hace todos estos trámites, pero las empresas no quieren perder ese cliente porque obviamente se les está yendo. Y de alguna manera le dan largas al asunto y te dan... Te dan la vuelta para que sigas... Y te dan vuelta, exactamente. Sí, pero ahí lo que aplicaría es acudir a la Defensoría del Pueblo porque primero lo están obligando y acuérdese que la obligación no es un contrato, eso es voluntario. Entonces, si yo no quiero estar con un plan o un servicio, pues lamento decir que me lo corten y me cobran hasta la fecha que debe ser. Ok, tenemos más mensajitos, abogada. Dice, una vez refinanciada la deuda, se alarga el plazo de las cuotas, pero ¿es legal que nos cobren intereses en estos meses de pandemia? O sea, por los meses de pandemia es en una cooperativa es la pregunta. Sí, bueno, ya lo hemos respondido antes, no es legal de que se cobre, repito, interés sobre interés porque ahí estaríamos hablando y acá se quedó una usura, eso ya es un tema penal. Insisto, cuando se hace un crédito automáticamente a uno le hacen una tabla de amortización en donde se dividen, por ejemplo, si el crédito es a 12 o 24 meses, nos van a dividir a cómo nos salen las cuotas cada mes y hasta qué mes vamos a tener que pagar. Entonces, lo que dispone la ley de ayuda humanitaria es que no se puede cobrar intereses en este tipo, en esta época y que esos meses impagos no es que se van a perdonar por parte de la entidad crediticia, se los va a poner a la cola. Si era 24 meses, ahora van a ser, no sé, 28 o 29 meses, pero no se va a cobrar más intereses porque, insisto, ya estuvieron calculados de forma oportuna. Más mensajes, abogada, hay que ser más rápido en la respuesta, por favor, porque tenemos muchísimos mensajes. Buenos días, ¿cuál es la tasa de interés para el refinanciamiento ya que están cobrando más del 17% en los bancos? Bueno, la tasa de interés hasta donde yo conozco es anual, es el 17%, más de eso no se podría cobrar porque, repito, sería usura. Ahí tendría que, en caso contrario, denunciar. Ahora, ¿cuáles serían las sanciones que tendrían las instituciones financieras en este caso cuando se demuestre que nos están cobrando intereses? Bueno, las sanciones ya le corresponden a la superintendencia de bancos y serían multas económicas. Multas económicas porque incluso existe el defensor del cliente en cada entidad crediticia que también tiene que estar vigilante de que no se vulneren los derechos, en este caso, financieros de los clientes. Son multas económicas. Ok, último mensaje, nos dicen, ¿es legal que un banco cobre 6 dólares por un seguro COVID-19 que usted no solicitó? No, no es legal. Repito. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? ¿A dónde se denuncia? Denunciar en la superintendencia de bancos, también en la defensoría del pueblo e incluso hacerlo público en las redes sociales es válido totalmente. ¿Se lo puede decir con el nombre de la institución? Se lo puede decir con el nombre de la institución porque si usted no ha autorizado ningún cobro adicional en este caso un seguro sea telefónicamente porque a veces le dicen yo lo llamé de forma telefónica y usted aceptó bueno, que me prueben a mí como cliente que yo lo acepté entonces estamos hablando de otra cosa pero si no fue así y se lo están cobrando de forma arbitraria usted tiene que denunciar y ojo que no es por el valor es por el abuso entonces hay que denunciar ese tipo de abuso en estos momentos el abuso es lo que más es lo que más se quiere evitar es lo que más existe muchísimas gracias abogada y muchísimas gracias también a todos nuestros amigos televidentes por su confianza por sus preguntas y por siempre estar pendientes de nuestro programa